Estas escuchando Apoles y Pais Por eso te llamo, te escribo y te provoco, pa' que no haya otro Es poco, decir que pensando en tu cuerpo me vuelvo loco Si solo estoy tranquilo bebé cuando yo te toco Por eso te llamo, te escribo y te provoco, pa' que no haya otro Pa' mi, ella es la baby de mi gusto, nos tiramos fotos y la subo, no me asusta otra No me envuelve en ningún asunto ya, supo seducirme con lo justo tú Tienes un estilo, una actitud, que me guste mucho le van a la multitud Y sé que no existe otra como tú bebé, te sentía sola, te di tu nombre Ya estoy en tu mano pa' que juegue, si te hablo así es pa' que conmigo te pegue yo Ojalá es que por el cielo tú te les ves tú Eres mía bebé, no lo niegue Te toco, decir que pensando en tu cuerpo me vuelvo loco Si solo estoy tranquilo bebé cuando yo te toco Por eso te llamo, te escribo y te provoco, pa' que no haya otro Son muchas cosas que tú y yo podemos hacer Hacerlo rico y después fino a aprender Quedando juntos mirar el amanecer, noche de suizo, noches de placer Muchas cosas que yo a ti te puedo hacer Tírate' el pelo dejar hasta el amanecer Noche de tuc vou sin noches de placer Mi mom y tú pusimos a enloquecer Esto lo quiero, más bueno es que lo acelere Viviré esta vida rápida, disfruta de placeres Lo que no quiero es un marido que la sale Y tú no, no existe lógica, pero te hacen y se entere Que lo que quieres, un cabrón que lo quiere Pa' después mándame fotos de ese culo por las redes Y no se puede, mamita no se puede Es poco que estoy loco porque todo esto jueves, jueves El foco, me sigue pensando en tu cuerpo, muevo el dolor Si se lo estoy tranquilo, bebé, cuando yo te toco Por eso te miro, me ama y te toco Pa' que no haya otro El foco, me sigue pensando en tu cuerpo, muevo el dolor Si se lo estoy tranquilo, bebé, cuando yo te toco Por eso te miro, me ama y te toco Pa' que no haya otro Simo la letra Pablo, Chile Hey Somo la letra Para Chile Pop, Go Y G1X, Y G1X, RECORD De H, a B and O, l y, francé Y de B, K Y G1X, RECORD Y G1X, RECORD Uh ¡Suscríbete al canal!